Sí, además fue muy errático. Aquí en la zona de Huinka, en el campo que tenemos acá, 32. Y en el que está hacia Rancourt, 7 milímetros, yo veo y hay 25 kilómetros de diferencia, así que fue muy dispar, pero bueno, sí, realmente las condiciones, yo hace muchos años que estoy aquí en la zona, pero no el perfil tan seco como ahora, desde que yo estoy no tengo razón que nos haya pasado esto. Realmente no hay nada de algunos perfiles, tanto en los rotes que vienen con cobertura o con barbecho, como en los que han tenido cultivos de cobertura, fundamentalmente que tampoco dieron resultado, no tuvieron nada prácticamente. Y bueno, nos queda más que tratar de, si llueve, recuperar los perfiles y irnos a una siembra tardía, fundamentalmente, para tener más seguridad. Claro, porque una de las cosas con las que fue el productor es hacer buena cobertura para poder guardar la humedad, pero esta vez superó todos los límites el tema de la lluvia, hace mucho. Sí, sí, prácticamente 5 o 6 meses que no hemos tenido ninguna lluvia importante, han sido lloviznas muy poquitas y el tema de los vientos y las heladas puntuales, pero intensas, secó todo. Y el productor, bueno, usted que anda permanentemente en el campo, ¿tiene la expectativa de poder sembrar o va a costar recuperar los perfiles? Yo creo que la expectativa siempre está, tenemos esperanza de que llueva, lógicamente no va a ser una campaña fácil, va a ser muy complicada, va a haber que cuidar mucho las pocas lluvias que vengan y bueno, y hacerse el replanteo. En el caso de la empresa que yo atiendo, hemos hecho un replanteo de sembrar mucho menos maíz, fundamentalmente por los costos y porque las condiciones no están buenas, solamente hacer lo que nosotros hacemos para silo, para alimentación de ganado e irnos en algunos lotes con opción a una soja que tenemos una ventana más amplia para poder sembrar. Claro, el replanteo va a venir por ese lado, por el tema costos y por el cereal que sea más noble y que se pueda sembrar. Exactamente, en algunos lotes irnos a algún sorbo que son más rústicos y tenemos mayor ventana para sembrarlo también, pero yo creo que va a ser complicado. Bueno, hoy leía, le comentaba a usted antes de comenzar la nota que había leído que venía una temporada de lluvias, pero ¿cuál es el milimetraje que estaríamos necesitando como para decir, bueno, puedo sembrar? Después de esperar que siga lloviendo, por supuesto. Claro, sí, yo creo que estamos todavía a tiempo de que generalmente la siembra aquí la mayoría, en nuestro caso sembramos cultivos más tarde, es decir, soja alrededor del 15 de noviembre y los maíces fin de noviembre, primeros días de diciembre. Estamos a tiempo. Tenemos a tiempo si nos llueve bien, pero yo te diría que no tienen que bajar de una lluvia de 100 a 120 milímetros para recuperar los perfiles, si no, no. Bueno, ojalá, ojalá se ve, porque la verdad que viene bastante castigado el tema y además aquí en nuestro departamento se hizo un muy buen trabajo, pero está también la voladura, que es muy complicada. Y bueno, muchos lotes que se hicieron cultivos de cobertura tampoco han prosperado mucho, son cultivos de muy baja altura, tales así, trigos, también se de gente que sembró trigo y lo ha quemado para hacer cosecha, porque los trigos tampoco macollaron y no han granado nada prácticamente, que deberían estar ahora en plena floración. Claro, claro. O sea, los dejan para cobertura. Los dejan como cobertura y si llueve se hará un cultivo de gruesa, pero como cultivo de, como trigo para semillas, prácticamente acá en la zona son contados los lotes que pueden llegar a dejar. ¡Gracias!